de la información y nos enlazamos vía telefónica con Jorge Flores Kelly, director de consultora Porta, y colaborador de la revista Forbes, colaborador de C7 Jalisco, con quien hoy hablaremos acerca de los problemas estructurales para crecer que tiene la economía mexicana. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muy contento de estar con ustedes. Igual, para nosotros, un gusto y preguntarte porque hace algunos meses en tus participaciones, dabas comentarios muy positivos acerca de la economía y la fortaleza de México. Pasa ahora que el comentario tiene un toque un poquito más de problemática por la que está atravesando en materia económica. Sí, exactamente, un poco a lo que me voy a referir esta noche, el comentario del sentido de que estructuralmente la economía mexicana ha experimentado niveles de crecimiento menores, por ejemplo, que lo que son los países de América Latina en los últimos años, que han estado ligados a ciclos de venta o exportación de commodities a China. Y por otro lado, nosotros hemos tenido de alguna manera años no tan buenos de la economía en Estados Unidos. Sin embargo, hay un concepto que acuñaron unos economistas del Banco Mundial que se llama la trampa del ingreso medio. Se refiere a estos países como México, que son países que se encuentran entre los ocho mil dólares de ingreso per cápita, por ahí de los dieciocho mil, México anda rondando los dieciséis mil. Son países que, digamos, no viven en la ley de la jungla, pero tampoco tienen un estado de derecho impecable. Son países que no son ya muy baratos, pero tampoco son totalmente productivos, no tienen libros de productividad altísima. Entonces, tienen estas dos partes, estas dualidades. Es como si fueran países que son adolescentes. Creo que esto explica en gran medida lo que estamos observando. Nosotros vemos que una de las principales para el crecimiento de México, pues es el famoso estado de derecho. Entonces, creo que esto yo me contesto muy bien lo que estamos nosotros viviendo en términos de México. Ahora, existen retos importantes para crecer, sin duda. ¿Cuáles serían? Mira, yo creo que lo más importante que estamos viendo es la falta de inversión en infraestructura que viene ya desde hace varios años. El gobierno ha estado, y también el sector privado, han estado invirtiendo con mayor moderación. Un poco creo que al gobierno federal le ha faltado, y estoy hablando en varios secenios ya, meterse más a temas de infraestructura, pero no solamente hacer carreteras o hacer puertos, sino hacer centros logísticos, empezar a ver el país en la forma transversal, en esta parte de... no sirve de nada tener una carretera a la Mazatlán, Durango, que nos conecta con con el con Houston, si no tenemos un puerto para contenedores. Creo que es el tipo de inversiones que estamos viendo que no es que están faltando en México, y que sin duda se nos está cayendo el gasto en el famosísimo gasto corriente, que pues es simplemente gastar en cosas, y no en obras de infraestructura que nos traigan mayor crecimiento, mayor productividad, y que disminuye los costos de hacer comercio. ¿Crees que haya alguna forma de balancear esto, o de que le vaya menos mal al mexicano en promedio, tomando en cuenta las sugerencias de Coparmex, de un incremento al salario mínimo? Sí, yo creo que lo que nosotros estamos viendo es que ya es insostenible que tengamos estos niveles tan bajos de inversión. Yo creo que por un lado, las empresas es importante que empiecen a invertir en México. Con el tema de la globalización, las grandes empresas mexicanas se volcaron a comprar algunos mercados internacionales, tenemos el caso de las tenesteras, tenemos el caso de las empresas planificadoras, tenemos el caso de muchas empresas y de otros giros del entretenimiento, que han tenido mucho éxito afuera y han invertido mucho en las decisiones, tenemos el caso de las empresas de telefonía celular mexicanas, que han invertido por todo el mundo. Pero lo que necesitamos es mayor inversión en México, y creo que en ese sentido, mientras no haya inversión, no va a haber el suficiente empleo que genere los suficientes arrastres para que crezca la economía. Entonces, yo creo que en gran medida, estructuralmente, lo que necesitamos es dar este impulso a la economía, tanto por el gobierno, en infraestructura, pero también del sector privado. Y sobre todo la seguridad también, Jorge, hace falta precisamente olvidarnos de esta impunidad, de esta corrupción. Así es, el derecho es fundamental. Esta característica del país de ingreso medio, a lo que nos está llevando, es a que si bien no estamos en la ley de la popla, sí tenemos ya niveles limitantes para el crecimiento en temas de la seguridad, en temas de la impunidad, la impartición de justicia. Tú sabes lo difícil que es en México que se respete un contrato, la cantidad de transacciones que no se realizan porque finalmente es muy costoso ir a con un juez, a un tribunal. Y esto, obviamente, aunque no lo veamos, toma su parte y nos reduce el potencial de crecimiento. Bueno, pues un panorama difícil también para el 2018, elecciones, un tratado libre comercio con una negociación ríspida y una situación económica que al menos los grandes empresarios o como pueden ser los sectores en los que se mide la economía mexicana, como puede ser la venta de vehículos, en una baja muy sensible. Así es, creo que estamos viendo algo de incertidumbre, como bien lo mencionas, por un lado, vienen años electorales, elecciones, tenemos todavía el tratado de libre comercio que se acaban de abrir dos rondas más, es decir, vamos a culminar la negociación ya por ahí de marzo, voy a entrar a las campañas presidenciales, y por otro lado, tenemos este efecto, digamos, un poco de la fatiga del consumo, que si bien había venido siendo el motor más importante, bueno, pues como bien lo mencionaste tú, el repunte un poco en la inflación, empezado a hacer que este crecimiento no sea tan acelerado. Entonces, creo que es momento de, digamos, como se dice, coloquialmente entrarle y prepararnos para un año interesante, que será el 2018, que esperemos tenga mejores noticias en términos del tratado libre comercio, que eso nos está metiendo mucho ruido, que creo que podría ayudar a un poco a traer un mejor clima. Muy bien, pues, Jorge, temas pendientes y que van de la mano uno con el otro, el ISR, la propuesta de disminución para algunos sueldos, creo que son menores a los 10 mil pesos, etcétera, son tantas propuestas que está buscando el sector privado para poder apoyar el desarrollo económico de México, porque pareciera que la actividad que está haciendo el gobierno de México no es suficiente, y te agradecemos mucho la plática de esta noche, y te leemos en dónde, dónde compartimos opinión contigo, Jorge. En Twitter, en arroba MXPiensaMás, en Facebook, en Jota Flores Kelly. Bien, Jorge, muchísimas gracias, buen inicio de semana. Excelente semana para todos, muchas gracias, Prini. Muy buena noche.